Me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mí despegar Tú me estás dando mala vida, cada día celebra mi corazón Dime tú, ¿por qué trato yo también? Cuando tú le hablas, toma un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida, cada día celebra mi corazón Dime tú, ¿por qué trato yo también? Cuando tú le hablas, toma un cabrón Tú me estás dando, sí, mi corazón Dime tú, ¿por qué trato yo también? Cuando tú le hablas, toma un cabrón Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Que está la mía, por lo menos date cuenta, está la mía Por favor, no me deja ni me mirar Tu verdad es tanto, me estás dando un maravilla Ya diste la traga, mi corazón 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 En el 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 corazón